Muchas gracias compañeros en los estudios, en este momento me acompaña el Coronel Lobo y es que a las afueras del plantel de Soctravi se encuentran conductores molestos porque se les han decomisado 12 unidades mejor conocidas como Brujitos Coronel. Ellos mencionan en esta ocasión que ellos ya han realizado el proceso debido para la legalización de los mismos, ¿qué es lo que procede o realmente no es cierto esto? Sí, bueno, buenos días. En efecto, el instituto a través de su inspectoría ha estado planificando y ya empezamos a ver estos operativos orientados a sacar todas aquellas unidades del transporte público que andan trabajando de una manera ilegal o irregular y es por eso que en combinación con las fuerzas del orden se han estado llevando a cabo estos operativos y van a continuar para sacar de circulación todas las unidades que no anden trabajando de una manera legal. Pero si nos aclara, ellos mencionan que ya tienen el proceso que ustedes habían aplicado para una supuesta legalización y la vez pasada cuando se decomisaron las unidades, usted me mencionó que los que habían decomisado era porque no habían aplicado a este. Sí, desafortunadamente poco le puedo decir por qué no se ha terminado ese proceso, porque no es mi competencia. Eso lo manejan las autoridades superiores a nivel de la comisión directiva y no soy yo la persona adecuada para darles la respuesta. Ahora bien, coronel, ¿habría alguna posibilidad de entregarle a los conductores las unidades sin que las tengan retenidas seis meses y sin que ellos paguen la multa de 11 mil empiras? La ley no dice eso, no nos permite eso. La ley dice que unidad que anda irregular o ilegal debe ser decomisada por seis meses y multada con 11 mil empiras y yo como inspector general, el coronel Lobo, no va a ser una cosa de violentar la ley. La ley se cumple para mí, pero sí cualquier cosa que se arregle a nivel de autoridades superiores, pues todo se puede. Pero como inspector no es mi competencia y por ende no puedo decirle que sí o que no. Lo que hasta ahorita le digo es que ya están decomisadas de acuerdo a la ley y que tienen 11 mil empiras de multa y seis meses de decomiso. Bueno, muchas gracias al coronel Lobo. Compañeros, ustedes ya han escuchado esta importante información. 11 mil empiras de multa y seis meses retenidas las unidades estarán hasta este momento, según la información brindada por el coronel. Compañeros, con este contacto en cámaras de Josep Hernández, retorno con ustedes hasta los estudios principales.